¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa contándoles que el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha abierto ya el plazo de inscripción para los test de nivel de idiomas para los interesados en solicitar becas Erasmus. El plazo para inscribirse estará abierto hasta el miércoles 14 de noviembre en la página idiomas.umh.es. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mi compañera Marina González, el de Noemí Hernández, al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es viernes 26 de octubre y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! Reconocimiento. La UMH recibe la medalla de oro a la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. Entrevista. La Universidad Miguel Hernández ha organizado las Jornadas Internacionales de Periodismo. Hablamos de este tema con el catedrático y director de las Jornadas, José Alberto García Avilés. Polémica. El próximo domingo 28 de octubre volvemos a cambiar la hora. Hablamos sobre las consecuencias de este hecho. La Universidad Miguel Hernández recibió ayer, jueves 25 de octubre, la medalla de oro de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, fue el encargado de recibir la medalla y de pronunciar el discurso de aceptación y agradecimiento durante el acto, que tuvo lugar ayer en el campus de San Juan de Alacant. L'escuchamos. Año tras año. Gracias. 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 La presidenta de la Real Academia de Medicina, Carmen Leal, coincidía con el rector y explicaba así los motivos del reconocimiento. Gracias. Bien, pues desde la radio de la Universidad Miguel Hernández reiteramos una vez más la enhorabuena. La Universidad Miguel Hernández ha organizado las decimocuartas Jornadas Internacionales de Periodismo, que comenzarán el próximo lunes 29 de octubre. Esta edición se centrará en la crisis del informativo televisivo y en cómo innovar en los formatos audiovisuales, tema sobre el que debatirán profesionales de la BBC, Playground, Radio Televisión Española, TV3 y Apunt, entre otros. El evento se celebrará entre los días 29 y 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Grados del Edificio Arenals del Campus de Elche. Para conocer todos los detalles sobre la edición número 14 de las Jornadas Internacionales de Periodismo, en nuestro tiempo de entrevista de hoy hablamos con el catedrático y director de estas jornadas, José Alberto García Viles. Bienvenido, José Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como hemos comentado, en esta edición número 14 se centrará principalmente en la crisis del informativo televisivo. ¿Cómo surge este tema? ¿Por qué se dice que los informativos televisivos estén en crisis? Pues mira, existe lo que podemos llamar una deserción de los informativos de televisión tradicionales por parte de la gente joven. Los estudios indican que el consumo de noticias en televisión prácticamente entre el rango de edad de 18 a 30 años es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente joven se informa de otras maneras, entonces no tiene interés para ellos llegar a las 9 de la noche para ver el informativo de lo que ha ocurrido, porque ya saben lo que ha ocurrido y realmente es un formato que se está quedando obsoleto y nuestra idea es ver cómo reinventarlo. Y bueno, desde su punto de vista, ¿cómo se debe actuar para transformar la información televisiva? O sea, ¿cómo se puede captar a esta audiencia milenial de la que estamos hablando? Bueno, es lo que vamos a plantear en las jornadas. Nosotros hemos hablado ya con 20 profesionales de diversos canales, desde la CNN, la BBC, canales de información continua, presentadores de la Sexta, de Televisión Española, y ya nos han enviado sus propuestas. Entonces, las jornadas este año se caracterizan porque vamos a trabajar sobre propuestas concretas. No queremos que sean la típica jornada donde viene la gente a contar batallitas o a decirnos lo bien que les va, sino queremos que sean jornadas para elaborar propuestas de cómo se deben mejorar, transformar, reinventar esos formatos que, en nuestra opinión, están perdiendo el contacto, la conexión con la gente joven. Entonces, ahí habrá que ver, sobre todo, dos grandes líneas. Cómo innovar desde el punto de vista de los contenidos y cómo innovar desde el punto de vista de la tecnología, de los elementos más de la producción de esos informativos. Muy bien. Y bueno, también hemos mencionado que durante esta edición se contará con la participación de numerosos profesionales. ¿Qué nos puedes contar sobre los ponentes? Pues estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido por parte de profesionales de primer nivel. De entrada, la apertura va a ser una sesión muy interesante con el crítico de televisión de la información, Borja Terán, que es una de las personas que más sabe de televisión en nuestro país. Luego tendremos una sesión con dos representantes de televisiones públicas, la directora de informativos de Apunt, Remei Blasco, y el periodista de InfoK de TV3, Miquel Píriz. Y esa misma mañana se cierra con un profesional de innovación, de la Unidad de Innovación de Televisión Española, que ha producido un informativo para jóvenes. Un informativo que se emitió hace unos meses en el canal 24 Horas y nos va a contar cómo le ha ido. El día siguiente tenemos uno de los platos fuertes de las jornadas, que es el jefe de redes sociales de la BBC. Mark Frankel es un periodista muy experimentado, que tiene a su cargo nada más y nada menos que las redes sociales de la BBC. Y me parece que es un lujo tenerle. Luego contamos con dos intervenciones muy interesantes de medios que están innovando en esto de cómo contar con vídeo de forma distinta. Sergi Cameron, director de entretenimiento de Playground, un canal que tiene mucha repercusión con gente joven por su forma de hacer vídeo. Y el coordinador de proyectos del Lab de Televisión Española, que están haciendo formatos muy interesantes, como los WebDocs. Y para cerrar, contaremos con un representante de la European Broadcasting Union, que nos van a hablar de cómo están innovando las televisiones públicas europeas, tanto en formatos como en contenidos. Muy bien, bueno, pues ya para finalizar, recordamos que podrán encontrar toda la información sobre estas jornadas en la página periodismo.umh.es. Y bueno, les damos las gracias a José Alberto García Avilés, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y director de las decimocuartas Jornadas Internacionales de Periodismo, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. El próximo domingo, 28 de octubre, volvemos a cambiar la hora por segunda vez este año. Esta vez a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, sumando una hora con el objetivo de tener más luz a primera hora de la mañana. El profesor del Área de Psicología Social de la Universidad Miguel Hernández, Juan Carlos Marzo, habla sobre las consecuencias para el cuerpo y la mente de este cambio de hora. Nuestro cerebro funciona con ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ritmos que se repiten cada 24 horas, que es la frecuencia con la que funciona el giro de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué pasa? Que cuando nos cambian o nos alteran ese número de horas, nuestro cerebro tiene que reajustarse. Y eso supone una readaptación de todo nuestro sistema de cuando nos vamos a dormir, de cuando nos da hambre, de cuando tenemos sueño, de cuando estamos más activos y nuestro cerebro está mejor funcionando. Cuando nos quitan esa hora, en este caso, que van a hacer ahora nuestro cerebro, lo que está viendo es que de pronto está ocurriendo todo antes de lo que debería ocurrir. Y eso le produce mucho trastorno. Tiene que reaprender otra vez todo el tema de los horarios. Les recordamos que el cambio de horario y la posibilidad de eliminarlo ha generado mucha polémica a nivel europeo durante los últimos meses. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, viernes 26 de octubre. Volvemos la semana que viene con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Disfruten del fin de semana.